Eduardo Herrera, quien militaba en el equipo Pumas de la UNAM, vestirá ahora la casaca del equipo europeo Rangers Football Club de Escocia, luego de una negociación entre ambos clubes. Este jueves, el cuadro mexicano hizo oficial la exportación del canterano Aure Azul al conjunto escocés, en donde también estará su compatriota Carlos Peña. Herrera dijo que fue el tamaño y la historia de Rangers lo que lo atrajo a Escocia y espera convertirse en un jugador referente del conjunto para dar alegrías a los aficionados en la Premier League escocesa. El Rangers Football Club es dirigido por Pedro Caixinha, quien conoce a Herrera cuando dirigió los destinos de Santos Laguna. El delantero, surgido de las fuerzas básicas felinas, vestirá por los próximos tres años la camiseta de uno de los equipos más populares y ganadores de la Liga Premier de Escocia, Notimex.